Hoy, Día de la Mujer, va un saludo muy especial de todos los colombianos, por supuesto, pero en especial de los mandos y del despacho del Ministro de Defensa. Nuestro sector tiene ya 16.000 mujeres en la Policía Nacional, 3.400 en nuestras fuerzas militares, y cerca de la mitad de los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa son mujeres. Es decir, tenemos ya una presencia femenina que nos enorgullece y que hace más eficiente nuestro trabajo. Tenemos que crecer esa presencia, porque la presencia de la mujer en las responsabilidades públicas garantiza más transparencia, más eficiencia, más calidez con quien es el público que debemos atender en los servicios que prestamos. De manera que para todas ellas y sus familias va mi saludo especial, mi abrazo. Que disfruten este día que ha sido consagrado en su honor, con todo merecimiento. Que lo disfruten bien en familia y que sean muchas más las mujeres que podamos traer al Ministerio de Defensa y al sector.